Las estrellas dominicanas siguen mostrando su lado solidario ante la crisis que ha generado el COVID-19. En esta ocasión, Nati Natacha, Pedro Martínez y El Cata se suman a la lista de celebridades que deciden ir en auxilio de los más necesitados. La superestrella de la música y el jugador del Salón de la Fama de las Grandes Ligas se unieron para ayudar a cientos de moradores de Santiago a través de la Fundación Pedro Martínez con la donación de alimentos a familias de la ciudad corazón que viven en extrema pobreza en este pueblo que los vio nacer. También El Cata se ha lanzado a las calles y ha realizado cuatro jornadas con distribución de canastas de alimentos en operativos realizados visitando personalmente los sectores de San Luis, Guerra, San Isidro y Guaricano. Si te gusta el trabajo que estamos compartiendo desde mi comunidad, dale like a mis videos y suscríbete. Por aquí te espero con más notas en otra entrega.